Esta es una de las remodelaciones más controvertidas a un estadio de fútbol en México, y es que la completa renovación al Cuauhtémoc en 2016 no dejó a nadie indiferente. A la casa del Puebla se le ampliaron dos tribunas, se le embutacó completamente, se colocaron unas mini pantallas, se construyeron rampas, zonas de comida y palcos VIP, aunque lo más notorio fue la gigantesca y colorida cubierta que muchos comparan con una bolsa de mercado. Lo cierto es que a mí me gustó mucho el cambio, y en mi opinión lo colocó entre los mejores 5 recintos para fútbol en este país. Si quieres ver el recorrido completo que le hicimos a este lugar de más de 50.000 asientos, puedes encontrarlo en mi canal de YouTube, y recuerda que si lo tuyo son los estadios, llegaste al lugar indicado.